Llevarán la feria de la Chacra a la Hoya desde Satipo al distrito de Ate en Lima. Iván Olivera, presidente de la Cámara de Comercio de esta provincia, en la selva central, firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte para el ingreso al mercado nacional. Bien es cierto, en Satipo la naranja está barata, el plátano, la piña, está por debajo de los costos de producción. Al pasado decíamos que 100 naranjas costaban 3 soles y eso no era justo. Con esta oportunidad de abrir Chacra a la Hoya, con este programa de traer productores de todo el Perú, no son de Satipo, es una gran oportunidad tanto para el consumidor como para el productor. Se gana bastante el hecho de traer el producto y que se beneficie la población peruana. Todos somos peruanos y veamos así este proyecto. De esta manera los productores de naranjas, piñas, plátanos, café, cacao, piscicultura, entre otros, tendrán facilidades con la modalidad de la denominada Chacra a la Hoya, además de ferias y exposiciones. Para mí es importante, como digo, estoy muy contento de irme a Satipo, alegre, haber consolidado un contrato. Porque bajo un contrato o un convenio podemos hacer las cosas ya normalmente transparentes y legales. Y aquí el que se va a beneficiar es el productor, tanto de naranjas, plátanos, piña, cacao, café. Y por qué no invitar también a la parte de la sierra, que Satipo te entiende. O sea, Satipo es la única provincia a nivel del Perú que tiene 7 de las 8 de higiene naturales. Eso quiere decir que tenemos hasta Puna y también los productores de la parte alquina van a venir acá a Atevitarte. Y esa es la oportunidad que estamos abriendo como Cámara de Comercio y como Universidad de Atevitarte. Agradezco mucho a Dios por esta gran oportunidad y a ustedes por difundirlo. Muchas gracias. El alcalde de Atevitarte, Óscar Benavides, suscribió este convenio garantizando la expansión de los productos de la selva central en el mercado limeño.